No, mi hijo, no, que tú eres niño, tú no vas a votar. Tú no vas a votar. Yo tengo otra mamá. Sí, está bien, dijo, ¿a quién vas a votar a ella? ¿Por quién? Por, por huevo y nadar. Ah, pues está bien. Está siguiendo moreno. Está bien, está bien, pero tú no puedes salir, está bien, pero tú no puedes salir, mi hijo, tú eres muy niño. En este momento nos encontramos en el manguito y vamos a hacer una encuesta popular a preguntarle a la persona si fueran las elecciones ahora mismo, ¿por quién votaría? ¿Por Luis Rodolfo Abinadel, Leonel Fernández o Aver Martínez? Vamos a preguntarle a todo el mundo aquí en el manguito. Mira, mi pana aquí, mira, mi pana. Si fueran ahora mismo las elecciones, ¿por quién tú votarías? ¿Por Luis, Leonel o Aver Martínez? Luis Abinadel. Luis Abinadel, señor, ¿por quién usted votaría? Leonel. Leonel, uno Leonel y uno Luis. Comenzamos por aquí, señores. Se encendieron aquí la encuesta popular de Cachucha, el canal de Feli Peña. Señor, ¿cómo se siente? Si las elecciones fueran ahora mismo, ¿por quién tú votarías? ¿Por Luis, Leonel o Aver Martínez? El León. El León, ok. Señor, ¿por qué votarías? Luis, Leonel. Por Luis, uno León y uno Luis. Ok, mi amor, discúlpame. Ponle fuego aquí, llame. Caballero, ¿por quién votarías? Por Luis. ¿Leonel o Aver Martínez? Por Luis. Allá arriba, ¿por quién votarías? Por Luis. ¿Ustedes por qué votarías a Príncipe? No vota, hay que... Vamos aquí. Si las elecciones fueran en este momento, el colmado está encendido. ¿Por qué votarías? Por Luis. Para Aver Martínez. Aver Martínez. ¿Usted, señor? Aver. Aver. ¿Tres Aver? Tres Aver. ¿Usted, señor, por qué votarías a Luis, Leonel o Aver Martínez? Luis. Luis, ok. Luis, Aver. Señor, disculpe. Si las elecciones fueran ahora, ¿por qué no te votarías? Por Luis, Leonel o Aver Martínez. Luis, ok. Nos fuimos aquí, señores. Estamos activos, señores. Continuamos con esta encuesta que está popular, señores. Nos encontramos aquí, en el manguito. ¡Corre, ya está el que estamos metidos en el manguito! ¡Achante, corre! Aquí estamos. Señor, ¿cómo se siente? ¿Qué le pasa al fight? ¿Puedo ayudarnos? ¿Puedo ir adelante? ¿Cómo, sí? ¿Tú me vas a dar un peso? Hay que buscarlo, hay que buscarlo. No, 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 no. Si fueran las elecciones, ¿por qué no te votarías, amigo? ¿Por Leonel o Aver Martínez? Por sí. Lo dijo duro, lo dijo el maestro. Continuamos aquí en el manguito. El manguito en Cendrillo. Hermano, ¿por quién votarías? Por Luis, Leonel o Aver Martínez. ¿Dónde va a la Gelen? ¿Cómo es? Esa que no lo he pensado. ¡Mire el pollito, qué lindo! ¡Mire el pollito, qué lindo! Si fueran en este momento las elecciones, ¿por quién tú votarías? Por Luis, Leonel o Aver Martínez. No, porque ustedes son las claves. Pero dime por quién. Yo no soy político. ¿Por quién tú votarías? Pues lo que votan los hijos míos. O sea, que no votan. Está bien, está por ti. Continuamos aquí. Está precioso aquí, señores. Todo el manguito. Continuamos aquí con esta encuesta popular. Mi amor, ¿por qué votarías? Por Luis, Leonel o Aver Martínez. Señor, ¿por qué votarías? Por Luis, Leonel o Aver Martínez. No vota. Si fueran en las elecciones, ¿por quién tú votarías? Por Leonel o Aver Martínez. Ah, ok. Por Luis. Mi amor, ¿por quién tú votarías? ¡Ega, gajaja! ¡Eso! ¿Por qué tú votarías? Si fueran en las elecciones. Por Luis, Leonel... Que se escuche aquí. ¿Por quién tú votarías? Por Luis, Leonel o Aver Martínez. Luis Abinader. Luis Abinader. Ok, continuamos aquí. ¡Ay, ay, ay! A ver, acá, acá, acotemos aquí. Corre, corre, corre. Corre, acotemos aquí. Vamos a la historia de Luis. Vamos a caer detrás de mi padre aquí. ¡El maestro! El cobro. ¿Por qué votarías? Por Luis, Leonel o Aver Martínez. Los niños están en voto, es el relajo. Vamos allá, vamos allá. Continuamos con la encuesta popular, señores. Esto se ha aprendido aquí en el manguito. Yandel, estamos aquí en el manguito, Yandel. Dale, Yandel. Vamos aquí, señores. Recuerden que estamos a punto de terminar las elecciones. Si te tocará votar en este momento, ¿por quién tú votarías? Por Luis. Luis Abinader. Luis Abinader, ok. Quítame, mi amor, por Luis, Leonel o Aver Martínez. ¿Por quién votarías? Por el que le dé su cuarto. Es un político duro. Esta elección es tan picante. Estamos a la ley de día. ¿Me no hay? Muchas bendiciones. ¿Por quién votarías? Por Luis, Leonel o Aver Martínez. Está indecisa, eso está bien. Está indecisa, muy bueno. Continuamos, mi amor. ¿Por quién votarías? Por Luis, Leonel o Aver Martínez. No lo ha pensado, está bien. Mi amor, ¿por quién votarías? Por Luis, Leonel o Aver Martínez. Luis. Luis. Ok, este señor, ¿por qué votarías? Por Luis, Leonel o Aver Martínez. Por ninguno de los tres. Por ninguno de los tres, está indeciso. Claro, eso me va a preguntar. Continuamos, ¿qué haces? Continuamos, Kiko. ¿Deja que esta llandeta le va a bajar. Mi amor. Mira. ¿Por qué tú votarías? Por Luis, Leonel o Aver Martínez. Si fuera la misma. Luis. Luis, ok. La banquera por Luis. Continuamos, Yandel. Estamos en el manguito, Yandel. Esto es el manguito, Yandel. Si las elecciones fueran ahora, ¿por quién votarías? Por Luis, Leonel o Aver Martínez. Está indecisa. Ok, perfecto. Ahí, así que estamos. Si fuera la elecciones, ¿por quién votarías? Por Luis, Leonel o Aver Martínez. Por Luis. Por Luis. Por Luis. Gracias, mi amor. Es una encuesta sencilla. Por aquí, Yandel. Por aquí. Hola, ¿cómo está? Si fuera la elecciones ahora, ¿por qué tú votarías? Por Luis, Leonel o Aver Martínez. Está indecisa, ok. Vamos, ¿por ahí se sale, mi amor? ¿Por ahí se sale? Para allá, ok. Vamos aquí. Continuamos con esta encuesta. ¿Qué tal te encanta? Corre, ya te acoge. Que lo gato viene, Yandel. Por ahí se sale. Ah, gracias, mira. ¿Por quién tú votarías? Por Luis, Leonel o Aver Martínez. ¿Por qué? Por Luis. Por Luis, ok. Continuamos, 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 continuamos. Yandel, Yandel. Esto es aquí, esto es la cantera. Esto no dice que es Capricornio. Epa. No, mi hijo, no, que tú eres niño, tú no vas a votar. Tú no vas a votar. Oye, yo tengo otra mamá. Sí, está bien, dijo, ¿a quién vas a votar ella? ¿Por quién? Por Luis, Eandel. Ah, pues está bien. Está diciendo Moreno y mi mamá. Está bien, está bien, pero tú no puedes salir, mi hijo, tú eres muy niño. Está bien, ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no votarías por Luis, Leonel O Aver Martínez? Por la vez, Leonel. Ok, perfecto. Dale, pasa rápido, que hay música, corre. Corre, que hay música. Mira, 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 mira lo que se llama aquí el arte, mira. Para acá, para afuera, mira, aquí quedan el arte bien. ¿Por qué votarías por Luis, Leonel O Aver Martínez si fueron las lesiones? Rock. Rock. ¿Y usted, príncipe, por qué votarías, manito? Me estoy poniendo heavy ahí. Por Luis, Leonel O Aver Martínez. Está indeciso, ¿verdad? Está indeciso, perfecto. Roque, manito. Estamos activos, unos rock, unos rock, unos rock. Nos fuimos ahí. Cuidado si te caes, juez que caes, juez que caes. Cuidado si te caes y continuamos con esta encuesta que es popular. Cuidado con los niños, no enfoques a los niños. Cuidado ahí, no enfoques a los niños. ¿Por quién votarías, señor? Por Luis, Leonel O Aver Martínez. ¡A todo, mamá! ¿Por quién? ¿Por quién votarías? Por Luis, Leonel O Aver Martínez. ¡A todo, mamá! Luis, ok. Ok. Continuamos, continuamos aquí. Oye, pero Luis está barriendo aquí en el manguito, Yandel. ¿Qué es lo que está pasando? ¡Guau! ¿Cómo estás? Bien. Vamos por aquí, Yandel. Por aquí, Yandel. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Bien. Bien. Vamos aquí, Yandel. Vamos aquí. No se pares, Yandel. ¿Cuántos minutos tenemos? Siete. Vamos a cumplir la vía, vamos a cumplir la vía, Yandel. La música, Yandel. Hermano, si fuera la LSM ahora, ¿por qué votarías? Por Luis, Leonel O Aver Martínez. Mi besito. Luis, Leonel O Aver Martínez. Yo. Ok, perfecto, ven. Una bomba. Si las elecciones fueran ahora mismo, ¿por qué votarías? ¿Por Leonel, Luis o Aver Martínez? No, no. Por ninguno. Por ninguno, está bien. Es un personaje ninguno. Vamos, continuamos. ¿Por quién votarías? Por Luis, Leonel O Aver Martínez. Ninguno. ¿Por quién votarías? Por Luis, Leonel O Aver Martínez. Está indecisa. ¿Leonel, Luis o Aver Martínez? Luis. Ok. Dale, que hay música, Yandel. ¡Core, corre, que hay música! Yandel, hay música. No hay música, ¿qué? Dale, Yandel, dale. Hay música. Continuamos aquí, señores, con esta encuesta. Esta encuesta desde el manguito, como les gusta a la gente, corta y picadita. Estamos llegando a la parte final, le dimos la vuelta al manguito. Señores, si fuera el escuadrón, ¿Aver Martínez? Vamos a votar por Aver Martínez. A ver, se fue con Aver, el joven. Señores, ¿ustedes me lo dejan allá? ¿Por qué votarías? ¿Leonel, Luis o Aver Martínez? El león, se fue con el león. Continuamos aquí con esta encuesta que está bastante picante. Esta encuesta es popular. Hermano, si fuera de elecciones, ¿por quién tú votarías ahora? Por Luis, Leonel, Aver Martínez. ¿Y usted, mi amor, por quién votarías? Leonel allá. Bueno, señor, ¿por quién votarías? Luis, Leonel, Aver Martínez. No volvemos. El militar. Vámonos. Vamos a finalizar con el de libre. Vamos a finalizar con el de libre. Hermano, es del final ya de esta encuesta. Si fuera de elecciones ahora mismo, ¿por quién tú votarías? Por Luis, Leonel, Aver Martínez. Por Luis Avinadel. Luis Avinadel. Bueno, señoras, de aquí llegó esta encuesta popular. Recuerden que esto lo hacemos sanamente, sin ningún manipuleo. Esto es orgánico. Recuerden suscribirse a este canal de Félix Peña y también el canal de Cachucha Artista, que ahora le cambié el nombre. Ahora es Cachucha Artista. Y nos vemos en otra entrega. Esto es la encuesta popular. ¡Dale, Yandel! ¡Aplausos! Atención, mi gente querida, mi gente bella, le habla Jonás Sabiñón. De aquí desde Power 13, la más dura de New York, para invitarle a que persiga a el perseguidor Félix Peña, persiga a el perseguidor Félix Peña con YouTube. Se lo digo yo, Jonás Sabiñón, de aquí desde Power 13, la más dura de New York. Estamos aquí en el restaurante Don Julio, un ambiente distinguido para personas distinguidas. Si usted viene a Nueva York y viene, ¿a dónde? 2.15 Wiccan Avenue, Middletown, Don Julio Restaurante. Don Julio Restaurante. 2.15 Wiccan Avenue, en Middletown, New York. 10.09.40, por si se olvida la dirección. La mejor comida criolla, con el mejor sabor. Aquí tiene el VIP del restaurante Don Julio. Este es el VIP del restaurante Don Julio. Cuando usted venga a almorzar, va a poder estar tranquilito aquí en el VIP del restaurante Don Julio. Ya usted sabe. ¿Ya ha comido, amigo? No, todavía está. ¿Ya ha comido su comida? Ay, ya usted sabe. Si te duele la cabeza, Never Pain. Si te duele la espalda, Never Pain. Si te duele la rodilla, Never Pain. Si te duele la cadera, Never Pain. Para el dolor y la inflamación, Never Pain es la solución. Never Pain. Deja que te toque. Venga a almorzar en familia a Nelly Latin Restaurant. Un lugar distinguido con un ambiente exquisito. Nelly Latin Restaurant. Situado en el 400 Main Street, Poquís. Teléfono 845-486-5166. Nelly Latin Restaurant. Para nosotros es un grato placer tenerlos a ustedes aquí en este taller. Este tipo de eventos, que hoy es el primero, como periodistas también sepan que vamos a trabajar también lo mismo con Ministerio Público, compras y contrataciones, por la necesidad de, primero, supervisión, fiscalización, en destinar, en todo lo que implica el sector asegurador, en todo su desarrollo, y sobre todo, algo que se está desarrollando mucho en el país y en las diferentes instituciones. Atención, por fin, todo barato y fiao, en Conás 41 a Matres. Tenemos especiales en televisores, Matres, desde 99 dólares en adelante, Puebles, comedores, juegos de aposentos, de sala, y todo para tu hogar. Y si es cliente, no paga inicial. En la 134 North Street, Millertown, New York. Y en la 450 Main Street, Poquís, New York, 12601. Teléfonos 845-775-4691. Y el 845-232-5260. Conás, Forniture, Nandatres. La ballena de los... 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 Gracias por ver el video.